La creación declara hoy Tu hermosura, mi Señor Y proclamamos, eres Dios Alto y sublime, santo Dios Tu nombre llena la eternidad A ti la gloria y majestad Toda la tierra cantará Por siempre tu nombre alabará Tu nombre eterno, santo Dios Y digno de nuestra oración La creación declara hoy Tu hermosura, mi Señor Y proclamamos, eres Dios Alto y sublime, santo Dios Tu nombre llena la eternidad A ti la gloria y majestad Toda la tierra cantará Por siempre tu nombre alabará Tu nombre eterno, santo Dios Y digno de nuestra oración Toda la tierra cantará Por siempre tu nombre alabará Con honor y gloria sea al Rey Al eterno Dios y Rey Toma la tierra Toma la tierra Toda la tierra cantará Toda la tierra cantará Por siempre tu nombre alabará Por siempre tu nombre alabará Tu nombre eterno, santo Dios Y digno de nuestra oración Toda la tierra cantará 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 Al eterno Dios